¡Allahu atah! Un vato, ya me acordé más o menos De un estúpido Para que nos dé No sé qué vergas este vato Y tenemos que Debilitar las fuerzas del otro vato Del caudillo del Scrotus Ah, tenía que hablar con Jet otra vez Ya me acordé dónde me quedé Me quedé aquí Y terminé el capítulo 3 Vamos a ver qué quiere Que vergas tiene en la cara Ese güey se ven bien raras esas cosas Órale, puedo hacer Como cosas dentro de la fortaleza Y mejorar la fortaleza Yo creo A ver, voy a ver si Si hay alguna cosa de esas por acá Por aquí no hay ninguna Aquí hay una Reúne a un equipo Que marca Reúne a un equipo Que marca en el mapa Todos los lugares de saqueo Dentro del territorio De la fortaleza Piezas necesarias Tres Mantener para rastrear en el mapa Ok Bueno, pero eso Ah, oye, si es cierto ¿Y el perro, güey? ¿Dónde, vergas, está el perro? A ver ¿Te acuerdas a nuestros compañeros? Sí ¿El Dinky-Dee? Sí, ¿qué pasó? ¿Te lo comiste? Oye, el culero Pinche perro de mierda ¿Veis a rescate dentro de mi viejo buggy? El buggy y el perro Tendrán sus usos Sí, hay que ir por el perro, cabrón A ver, vamos por el pinche perro Vamos al rescate de Dinky-Dee A ver, subieron por acá Vámonos Las emociones delirial son opcionales Cuando se está la guardia de Chum La que nos destruyeron el otro día En el episodio 2 Sí, no fue en el episodio 2 que nos destruyeron Vamos a ir a salvar al Dinky-Dee Al Sparky, como quien dice Y vamos a sacarlo de allí Porque nos puede ser útil el cabrón Puede ayudarnos a hacer misiones A lo mejor, como desigido, me imagino Uy, balas, muy buena Un pincho ¿Qué es eso, un pincho? Mapa para pulsar Hay un vergal de cosas El pinche mapa está bien grande La bestia Y esto se ve como que es la parte final del juego O sea, ya está como remarcada ahí Como de, no sé, como de negro ahí Pues Se nota Pero bueno, voy a terminar de sacar esta madre A ver qué rollo, dónde más cosas A ver No hay nada Ah, ya está, ahí arriba ¿Y cómo, vergas, me subo de ahí? Por ahí ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cómo te subes de ahí? ¿Cómo te subes por ahí, digo? A ver A ver A ver, alguna cosa amarilla por aquí No mames, cabrón ¿Cómo me subo ahí arriba? Porque brincando de esta forma tan estúpida no se puede Te sales, te sales, güey Bueno, gracias ¿Cómo me subo hasta ahí arriba? Ve, ve cómo brinca el vato No puedes ir con la A y picarle No puedes brincar así tampoco Ya, ya entendí, ya entendí Vámonos pues a ver Y a rotar Leyenda Y esto te parece asqueroso La gente comerá todo tipo de bichos en el futuro Cuando se acaben los recursos Cucarachas, larvas, todo eso Además, una vez que te acostumbras Una vez que te acostumbras a su aspecto Están muy buenos Monty Y es un plato con tarántulas Y nada más Sushi en tarántulas Vamos por Chumbo Utiliza una atalaya A ver, ¿cuál es la más cercana? Esta es la más cercana Escucho un auto Para creer Estamos en tarántulas Ay, güey Demasiado lento este carro todavía Amigos Amigos Dese a la verga E con su puta perra Ay, güey Ay, Dios mío Terminé A ver ¿Qué es esto? ¿Una bala? Muy buena Una munición de francotirador Está perfecto A ver No hay nada Por acá Si aquí hay algo Y acá Hay más cosas Vamos a checar ¿Qué hay por acá? Por arriba Aquí hay agua Puedo mantener Para agarrar agua Pero creo que ya la tenía llena Sí, ya la tengo llena Voy a tomar tantito Para que se me suba la vida Ahí está Por acá no hay nada Por acá sí Uy, 54 de chatarra Excelente Ahí hay más chatarra Hay un chingo de chatarra por todos lados Y es súper importante lo de la chatarra Voy a brincar para allá A ver qué pedo Ay, güey Ah, no alcancé No hay nada ya Acá hay chatarra Ya lo saqué Ya lo he saqueado Mantener para ingerir comida Tengo la salud completa No la necesito Y ahora sí Vamos para acá Brinca súper estúpidamente Yo no sé para qué Habrán hecho este brinco Porque no es nada útil Nada, nada, nada útil Es muy poco útil Para eso mejor haces una animación Y Y Ah, es un pinche globo Ya está A ver Entonces ¿Para dónde vamos? Ah, nada más Tenemos que ir para arriba Es como para Checar el mapa Marcarme puntos Y ese rollo Me imagino A ver, ya estamos aquí Región revelada Así era para revelar El Una parte del mapa Una región del mapa Y puedo usar esto Para ver aquí Es un campamento Dificultad Dos calaveras Lo podría ir a atacar Verdaderamente Lo podría ir a atacar A ver para acá Fortaleza de Jett Ahí es a donde vamos nosotros Acá hay un espantapájaros débil Acá hay otro campamento De la misma dificultad Un espantapájaros restantes ¿Qué hay? No hay nada Francotirador Espantapájaros Otro espantapájaros Francotirador Carrera mortal Espantapájaros Y ya es todo Lo que tenemos Alrededor de nosotros ¿Sí, no? Sí Bueno, pues ya Puedo cerrar esta madre Ah, ok, ok Me está marcando todo Por acá deben de haber Más cosas, obviamente Me imagino Paldamos para abajo Y descendemos Tarda mucho para descender Ah, tenemos viajes rápidos A estas cosas también Es como en The Witcher 3 Que miras a un letrerito Y te da un viaje rápido Igual Bueno Ok, hay varios de estos Marcados Bajar del globo Y vamos de aquí Continuar Sí, sí ¿Esto para qué es? Acá hay más cosas Ah, es un tanque de gasolina No creo necesitarlo Creo que tengo uno Atrás del carro Si es que se guardan Yo me dejé uno Atrás del auto Sí, ahí está Detrás del auto No es la amenaza Estar en el scrap Ah, buen plan Ah, deberíamos Vencer al norte Creo que Mi escrazo es El alto Es fuerte A ver Vamos a ir a ¿Esto qué es? Esto es un encuentro Habla con el morador De real Para tener Información valiosa Sobre el mundo Encuentro Habla con el morador De real Para obtener Información Valiosa Sobre el mundo Un campamento Un campamento Y no me sale La misión principal Que es ir a rescatar El perro Según nosotros Bueno, vamos a ir A despedir A destruir Uno de estos Departamentos Si voy a decir Uno de estos Campamentos Porque se ven Importantes A lo mejor Son como Puntos de control O yo que sea No sé Y ya que estamos Vamos a destruir Esta cosa también De aquí Ocupamos un arpón De nivel 3 Ahí hay un enemigo Lo voy a atropellar Ah, ok 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 Y este vato Que le puedo hacer No le puedo hacer Nada, verdad Pues me lo puedo llevar Como corre más rápido De todos modos El voltor estúpido Que di para Para llegar Para acá Ah, esa era Nuestra base ¿No? Mi otro auto Lo tiene El otro güey Ok Son dos entradas Tenemos companys De su puta madre No la hacen Bola de verga ¡Bola de verga! ¡Bola de verga! Se lo sigo Traes a la verga Ahí está Los chingue a todos Pelan el vergon ¿Aquí qué hay? Ah, está por el otro lado, ok A ver, aquí no hay nada Ay, son de estos escratas ¡Escratas! Ah, ok, ok Era este vato que los ayudaba ¿Arriba hay otro? Sí, por ahí arriba debe haber otro A ver A ver, ¿qué hay aquí? Unas chatarras Un poco de comida chatarra Como quien dice Vamos a destruir esta madre de una vez Son cuatro emblemas Los que hay Un chingo de gasolina hay aquí ¿Aca puedo entrar? Sí, puedo entrar Recoger pieza de proyecto Perfecto Ok Ah, mira, es una de las mesas que acabamos de ver ahorita Ya nos faltan dos piezas Eh, no ocupo tomar agua Porque estoy lleno de vida El agua te sube la vida, eh Tenemos 251 chatarras O no sé Porque dice que tengo Tenía 250 y subió solo un punto Tengo ni idea A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí viene un chingo de gente Qué mamada Ay, no, güey Ay, no, güey Ya me están agarrando a vergar sus machinos No mames, cabrón No mames, güey Ay, cabrón El puto sniper también, güey Ok, ahora sí No mames, le pico a la puta Ay, mató a su amigo, cabrón Ahí está, ahí está, ahí está Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó A ver, a ver, a ver Es que falta el sniper Falta, falta por matar al sniper Que está por de fuera Ok, a ver Ay, qué mamón Maté a todos Pero pues Yo qué iba a saber Qué iba a terminar A ver, puede tomarme todo el agua de una vez Toda me la voy a tomar Chatarra La moneda de cambio El erial Hay varias maneras de obtener chatarra Sí, ya lo sé, cabrón Yo me tomé toda esta madre Aquí había Aquí había otro Aquí había otro De esas madres del Mira, aquí hay otro compa Quién sabe Cómo es que están Ah, es que tengo que romper aquí Ok, a ver Voy a matarlos Ah, no, no puedo Están por el otro lado ahora O son compas Son compas ahora yo creo Son compas A ver El sniper sigue estando ahí No, desapareció Ok, muy bien A ver Voy a explorar por acá A ver qué rollo Ahí hay algo arriba Unas chatarra Qué vergas hay aquí Comida Comida de perro Ay, quiero encontrar al Dinky D Al pinche perro Al Sparky Porque sí lo ocupamos Vamos a necesitar al Dinky D A ver Al idiota le puedo hablar Picándole la tecla Yo creo A ver Cómo era Cómo era Que se le hablaba No puedo hablar No mames Güey Me gasté una puta bala De escopeta Cabrón Era este Oh, qué pedo A ver Cómo le hablo al vato A ver Ajustes Control Mapeo de teclas Entierra Entierra Moverse Saltar Mantener acción Cancelar acción Entrar al vehículo Mantener Pero esto es de Llamar a Chum Es el 2 Y quién sabe cuál sea En el En el pinche Juego aquí Quién sabe cuál sea Pues Acá está Voy a volver a entrar Solo para matar A estos vatos Porque no me gusta Que estén en mi base La limpio rápido Y ya está No, estos vatos Son compas Ya Qué pedo No entiendo Oh, ni idea Ni idea Pero bueno A ver Ah, no mames Max Ahorita buscamos un depósito De agua A ver Vamos a ir A dónde A dónde podemos ir Esto es un carrero Loca Usa la atalaya Para marcar sitios Atalaya Viaje rápido Fijar marcador Leyenda Leyenda Posición de max Posición de vehículo Misión de historia ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está el verde? Aquí está el verde Este es el verde No es el verde ese ¿Esto qué es? Carrera mortal Campamento Desmantelado No tengo idea De qué tengo que hacer Ahora ¿Ir con jet? No Seguridad Guarida de chum Ah, ok, ok Yo creo que es para acá Sí, porque ahorita Decía que vayamos A la guarida de chum Eh, ya vamos llegando Vamos a ver ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver ¿Dónde está el Dinky D? ¿Mi buggy? Ha, ha, dude Hopper ¿Era vive todavía? Estudiar Estudiar Que no funciona El perro Aquí está también Está hecho mierda Bueno, no está hecho mierda Estaba ahí viviendo El pobrecito A ver pues I'm taking it back to Jit's fortress Meet me there Indeed, indeed Saint A ver pues A ver, ya llegamos Muy bien Tenemos los dos autos ahora No, no, no No, no, no No, no No, no Ok Ok Aquí se va a quedar Este cabrón Muy bien Una pinche nata De un contenedor de mierda El buggy de chum Y el perro Están desbloqueados Y disponibles para Para localizar Sin peligro Campos de minas Y minas terrestres Diseminadas por el avión Ok Muy bien Ahora Volví a la fortaleza De Jit Con el buggy de chum Y el perro Creo que ambos Podrían ser útiles Ok Ya completamos Esta misión Que es una misión De historia Tenemos el vehículo Tenemos otro vehículo También que habíamos Robado el otro día Eh A ver Este Cómo Cómo hago Mejoras para el de este Aquí verdad Ok Es aquí Vamos a ver el taller Para choques de embestida Motor Obviamente Obviamente le voy a Le voy a meter más motor Porque Mierda A ver Esto le da más aceleración Pero cuesta 300 De V6 Aceleración Menos manejo Más manejo Menos aceleración Esto cuesta 1400 1400 No me convence nada De eso A ver acá Para choques De embestida Intermedio Pues yo digo que le voy a poner Le voy a poner esto Porque Lo ocupo Más que nada Un para choques Más chingón Esto de aquí Es un tubo de escape Y cuesta 300 Está bien caro Todo Esto cuesta Todo cuesta 300 Trituración Inflige daño por trituración A un enemigo Al hacer contacto Con el lateral De su vehículo Para cuando se suben Yo creo Púas Anti Anti abordaje Ok Esto es lo que necesito Para que no me Para que no me Aborden El puto carro Porque siempre Echen un brinquito Y ya se subieron Los güeyes Rifle Francotirador Mejorar Ah ok Es mejorarlo Nada más Muy bien De este Vamos a ver Que quiere este compa Vamos a hacer otra Otra misióncita rápida Otra misióncita rápida Bet you need to keep her Filled with the steady diet Of primo ammunition Huh Always need ammo Keep talking There's something brewing Out there Warboys from Gastown Tightening the news Fierce like He's going to be I hear that A little Scrotus Got his gumballs Sot up by some Wild dudes This land is about to be Scorched by Gastown Wrath Our weapons won't do I need powder Black Deadly And smoky Ok man Pinche Mad Max Parece que está loco El güey Se pone bien vergas El güey He hubiera metido Unas cachetadonas Por pendejo Pero bueno Tiene bien culera la cabeza Este güey Ocupa que el vinil Le de una pinche mochada Ay le quité esa madre Sin querer Pero pues bueno A ver Muy bien Voy por la puta polvo Ahora Y vuelvo Antes de ir a la otra misión Pues voy a ya conseguir Más piezas Acabo de desmantelar Un de este De De Esos de gasolina Y ahora tengo para Para hacer un poquito Más de cosas De este Vamos a poner Esta de aquí El tubo de escape Los neumáticos Ya están los mejores El turbo Le puedo mejorar También Pero cuesta 500 güey Los rines Se los puedo mejorar También Por trituración Enemigo Al hacer daño lateral Bueno Le voy a poner Esta madre de acá Que es de los De los Puebas antibordaje Esto creo que estará bien Son 200 No es tanto Y esas son las Pues las que Las que se ven ahí De un lado Esas son Y el mofle Pues son Esos dos mofles Son Es ahora Que salen ahí Y esta madre De acá Es el nuevo Que puedo usar Uno más potente Porque ahora Me salen Unas cosas Que son más Sinfísiles De agarrar Pues eso Ahora sí Vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 We have all the makings, all the pieces. We stand ready to finish the jack now. The final touch, we can and must lay a dirt gashes stronghold. These tanks are unprotected! Come on, boys! Up ahead! Come on, boys, up ahead! Come on, boys! Forget not the grand mojo what sits on the hood! The ornament of great power for us! Uy, ok, estamos entrando como en territorio super peligroso, nos están saliendo marcas rojas muy bien raras. Vamos a ver qué pedo, ya casi llegamos aquí a lo que es a la misión. Y es la fortaleza de Goodgash. Creo que lo tenemos que hacer mierda al hijo de perra. Ahorita vamos a ver qué rol. Acerca a nuestros enemigos. Usted no se me agüite, mi compa Chump Bucket. Usted no se me agüite, cabrón, porque se se me agüita. De hecho, voy a destruir a esa madre de una vez como... No me di cuenta, yo pensaba que era como una parada. Pero lo voy a destruir de una vez. H aprende a los campes en un hulk, en el Great White. De hecho lo voy a destruir. Sí... No sé ni quiénes eran, pero bueno. Pero voy a destruir la cosa de acá Vámonos a la verga Una vez A ver A mí no me van a andar cagando el palo a la verga Si bien a su madre Acá hay otra de estas cosas Los que voy a destruir obviamente Sube, sube, sube No te quiero destruir cabrón A ver Vámonos Ya casi llegamos plebada Vamos a ver lo que es Aquí entonces Tiene un perro No, no, es una mujer No mames, Max, cabrón ¿Cómo te pones vergas con tanta gente? Con tanta gente Este barbón, ¿qué? ¿Es una playera o es el pecho? Lo tiene hecho mierda el güey Vaya verga Te voy a matar, perro Este barbón, este barbón, fue enviado a mí Por el ángel de la combustión Nosotros paramos con los guayos de agua ¿Tenemos que hacer camino a la muñeca? Mi sanción Mi sanción está destruida Está muñeca Todo lo que tengo está muñeca Está muñeca No tengo nada más Y por favor, este carro necesita Salud Y lo fortalece Sí, y si nos dejamos quedarnos aquí Y nos reconstruir Entonces te ofrezco Estas Las manos de un dedo negro De dinero a la bestia Le está ofreciendo lo mismo que el otro Y todavía ni le pagamos al otro Tiene un escopete ese güey Yo no sé cómo le hacen caso O cómo a este pendejo Les hace convencer Pero yo veo a este güey Y lo escucho como habla Y lo mato, la neta Yo no sé No sé por qué le harían caso A este enano Que Pues bueno A lo mejor tiene alguna reputación Pero pues yo la neta Lo escucho Y le veo cara de loco De una y lo mato Pero pues bueno Esto fue Esto fue la misión Le voy a seguir Al quinto capítulo Con encontrarlo El cable de soldar Porque ya creo que es suficiente Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el próximo capítulo Adiós